¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un vídeo de Mario Vaquerizo, que bueno, últimamente está en la picota porque parece ser que hizo algún comentario, no recuerdo si fue político o no sé, que parece ser que por haber dicho algún comentario político, pues bueno, ya como que hay sectores de la prensa que si están en contra tuya, es decir, si has hecho un comentario de izquierda, el de derecha te va a pisotear, y si hay un comentario de izquierda, el de derecha, el de izquierda te va a pisotear, ¿no? Siempre hay, ya sabéis que hay medios digitales, ya sabéis que hay televisiones, que hay algunas personas que no son muy objetivas, ¿vale? Y entonces, pues cuando Mario Vaquerizo hizo ese tipo de comentarios, pues ya hay cierta corriente del otro extremo que bueno, que te pisotea tu imagen, pues porque poco más que has dado tu opinión de forma democrática y libre, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver porque ha hablado de Daniel Sancho, o mejor dicho, de Rodolfo Sancho, vamos a ver las declaraciones que ha dado, primero vamos a comenzar con las declaraciones sobre su nuevo programa en el que va a colaborar con Ana Rosa, que como sabéis, como este canal también es del cotilleo, parte de la actualidad y de reality, pues vamos a comenzar con esa intervención, esas declaraciones de Mario Vaquerizo, insisto, que hablan de Ana Rosa, Quintana y de ese nuevo programa, y ya luego, a colación de alguna pregunta de Rubiales que también, que también lo quieren meter en el lío, ahí nos ha querido meter, y ya luego sí que es verdad que le preguntan por Rodolfo Sancho, así que bueno, vamos a ver qué dice Mario Vaquerizo, a mí me cae genial, yo lo digo, tengo que decirlo, lo siento. Vuelta al cole, Mario, vamos con Ana Rosa, feliz, imagínate. Feliz, feliz de volver con la jefa, claro que sí, tú recuerda que yo he sido chico Ana Rosa, hace 10 años, y... No sabía, no sabía que había estado con Ana Rosa, no tenía ni idea, hace 10 años, ¿dónde? Por la mañana estuvo Mario Vaquerizo, por la mañana, no tenía ni idea. Y antes estaba por la mañana, ya estoy por la tarde, me lo pasaré muy bien, seguiré todos sus consejos, y sobre todo estar al lado de una de las grandes, pues siempre es motivo de alegría, Primero porque es un reconocimiento, que aunque yo siempre pienso que el reconocimiento tiene que pensar por uno mismo, que te reconozca a alguien y quiera que formes parte de su proyecto, me parece fenomenal. Lleva toda la razón, el primer reconocimiento, y eso deberíamos tenerlo claro, debería empezar por uno mismo, es decir, tenemos que saber valorarnos, Y que si no nos saben valorar terceras personas, que por lo menos nosotros sepamos que si estamos haciendo un trabajo digno... Oye, hay mucha gente que se lleva toda su vida trabajando, nunca le dan una palmadita en la espalda, y son grandes profesionales, ¿no? Y ya no digo en la televisión, me refiero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, sí que para él es un reconocimiento, como él dice, que Ana Rosa se haya fijado en él, y además lo que dice ahora, ¿no? Que él va a poder decir lo que le dé la gana para lo bueno y para lo malo. A mí este fichaje sí me gusta porque sé, sé que va a decir lo que él piensa, igual que estaba en el hormiguero y decía lo que pensaba, Y creo que es un gran fichaje, es uno de los fichajes que más me gusta, porque creo que, no sé, es como Boris y Sagi redicen lo que piensan con tal cual, Y yo creo que esto pues va a gustar a la gente, ¿no? Y después por otro lado, porque trabajar con ella es muy relajado, te deja decir lo que quieras, para lo bueno y para lo malo, Y estoy feliz porque me gusta trabajar y ya sabéis que yo soy una working girl, o sea que sabéis que todo lo que hice es sube el... Vale, le preguntan por el hecho de que últimamente está en el candelero, de que cualquier cosa que dice ya es, y es verdad, ya es cualquier cosa que dice desde aquel momento, como hay un sector de la prensa y las redes sociales también, que lo han criticado muchísimo por este tema que yo os hablaba, político, pues ya es un poco como que hay un... un séquito de haters, insisto, tanto algunos medios de comunicación, que insisto, no son objetivos, o son de extrema izquierda, o son de extrema derecha, insisto, lo hacen con Mario Baquerizo con 50 más, y ya hay un séquito que ya están sacando sus clics de lo que ha dicho, si se hubieran metido en el tema Rubiales, pues seguramente sería Trending Topic, pues por sus declaraciones, ¿no? Lo que pasa es que me da exactamente igual, cada uno puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede pensar lo que quiera, puede manifestarse como quiera... O sea, él mismo, él mismo está reconociendo que, oye, al igual que yo hago lo que me da la gana, y comento lo que me da la gana, pues que para eso hay libertad de expresión en España, que la gente también sea libre, ¿no? Que la gente también sea libre, ¿no? Que no haya que coartar la opinión de otros, ¿no? Lo único que pido es un poquito de educación y de... Claro, exacto, una cosa es comentar. Oye, pues a mí Mario Baquerizo no me gusta lo que ha comentado, creo que... Bueno, un vídeo que he hecho yo, un vídeo que he hecho para el canal secundario, Ángel Barceló llama a Daniel Sancho el descuartizador de Tailandia. Oye, yo hasta que no lo diga un juez, que un periodista profesional se anteponga... Bueno, aparte que es que el mote me parece feísimo, ¿no? Independientemente de que un juez lo diga, ¿vale? Yo no lo diría así. Yo me refiero a Daniel Sancho como Daniel Sancho. Haya hecho lo que haya hecho. Ya luego estoy yo para decir, hay que verlo en enero sobre todo, que será cuando seguramente, pues bueno, sea judicializado como el autor material de haber acabado con la vida de Guiñarrieta, pues ya diré, hay que ver lo que hizo este tío, no sé qué, no sé cuánto. Pero está, descuartizador, no sé. Ahí me ha perdido categoría ahí Ángel Barceló, sinceramente, con todo lo que me gusta, ¿no? ...de respeto. Lo demás, bienvenido sea para esos... Eso es lo que decía. Que yo, por ejemplo, he hecho una crítica a Ángel Barceló, pero desde el respeto. Yo no le he dicho, hay que ver, ya para mí eres un mojón, pero ¿qué has dicho? No, no, no. Una crítica constructiva. Yo creo que ahí ha metido un gambazo. Y yo, evidentemente, si hubiera dicho eso, pues al día siguiente, oye, pido disculpas. Me colé ahí, me vine arriba, le dije al descuartizador de Tailandia y no sé qué, ¿no? Entonces es a lo que vais. Yo puedo criticar a Ángel Barceló, a Mario Baquerizo. Si mañana dice algo, el día que empiece tarde a R y mete la pata, soy el primero que lo voy a criticar, pero no voy a decir, este tío que hace ahí, no sé cuánto, en fin, ¿no? Estamos, estamos en un país libre, se supone. Por eso, pero nada, ya está. Lo vivo con mucha naturalidad y a veces también me sorprende que se tomen tan en cuenta mis opiniones, porque yo soy una pop star, no soy líder de opinión. Así que se ve que esa gente que me toman tanto interés en las cosas que dicen y me hacen tanto caso a las cosas que digo, yo creo que es que están un poco aburridas. Creo, ¿eh? Pero vamos, que respeto todo. Que bienvenido a las aburridas, bienvenido a las no aburridas, bienvenido a todo el mundo. Sí, bueno, refiriéndose a los haters, ¿no? No sé si está impactado o no lo del caso Rubiales, ya por fin ha dimitido. Ya es que ya lo que me faltaba ya era meterme en esos fregados. Cada uno que haga lo que quiera y si Rubiales ha decidido en este momento tomar esa decisión, bienvenido sea, porque creo que él es donde yo su vida y puede hacer en cada momento lo que quiera. Ojo, ¿eh? Que esto se puede malinterpretar. No está diciendo que esté de acuerdo con Rubiales. Ha dicho que si él ha tomado la decisión que ha tomado, tanto de dimitir como de... En fin, se refiere a todo, como hacer un documental que ha hecho una especie... Bueno, documental nos ha hecho una entrevista, que saldrá mañana. En fin, que le parece estupendo. Que cada uno diga lo que piense y punto, ¿no? Igual que si le hubiera preguntado por Jenny Hermosos, estoy seguro que hubiera dicho. Pues me parece genial. Si ella cree que debe denunciar, pues que denuncie. La última, que nos había dicho Alaska, que tiene unas bonitas palabras para él. Alaska trabajó con Rodolfo Sancho. Ha tenido unas palabras maravillosas para él. A Rodolfo le tengo mucha simpatía. No hemos trabajado nunca, pero sí es cierto que nos hemos coincidido muchas veces. Yo recuerdo un día estar con su padre, con su hermano y él en la sala de los Goya, cuando yo representaba al Zapataqui. Y siempre, no somos íntimos, pero nos tenemos simpatía. Y eso me ha demostrado siempre él. Y creo que no es agradable pasar por la situación en la que está pasando él. Entonces creo que hay que dejarle que se manifieste cuando él quiera, como quiera y como pueda. Bueno, yo creo que un poco sigue la misma línea, si os fijáis, de todo lo que lleva hablando en todo este tiempo, ¿vale? Respeto, que cada uno hable lo que quiera, que respetemos que cada uno tenga su opinión, que está en un momento complicado. Más o menos lo que venía antes a decirle a los haters también, ¿no? Oye, que cada uno diga lo que quiera. Pero, bueno, simplemente educación, ¿no? Es lo único que pedía, digamos, en las declaraciones anteriores. Bueno, yo creo que queda claro, creo que ha sido bastante prudente, que es al que más conoce, a la familia Sancho, que le desea lo mejor. Pero, sobre todo a Rodolfo, que es al que más conoce, que es una situación difícil, pero no dice nada de Daniel. O sea, ¿qué va a decir de Daniel? Una situación difícil. O sea, yo creo que a buen entendedor pocas palabras va a estar, ¿no? Como había vuelto ahora de Tailandia, la habían criticado por su actitud ante la prensa. Ya, pero es que hoy en día todo es criticable y es un coñazo, con perdón. Vuelve a lo mismo de antes. Vuelve a lo mismo de antes porque le está pasando a él. Es que actualmente le está pasando a él. Es que ahora mismo está todo mirado con lupa. Los que están en contra de este comentario ya, uf, se une un grupito en redes sociales, pum, contra él. Los que están en contra de este comentario que ha sido un poco... Se saca de contexto muchas veces las cosas. No, 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 porque es machista, porque ha dicho no sé qué. O porque es feminista, porque ha dicho no sé cuánto. O porque es anti-animalista, porque ha dicho no sé qué. Y ya es como que se saca todo de contexto últimamente. Un día puedes tener un mal día o simplemente no te apetece hablar. O simplemente creo que tenemos que respetar. Muchas veces nos hemos vuelto muy positivos y muy imperativos y queremos obligar a que las personas digan lo que tú pienses o quieres que tengan que decir o quieres que escuchar lo que quieres oír. Me ha parecido eso, me ha parecido eso. Yo creo que la gente esperaba que Daniel Sancho llorara delante de la cámara, que se arrodillara, que pidiera disculpas. Vamos a ver que lo ha hecho su hijo, que no lo ha hecho él. Él le ha pedido disculpas a la familia públicamente. ¿Qué más se le puede pedir? El primer día tenso, después de un mes habiendo escuchado de todo. Al día siguiente, pide disculpas. ¿Qué más se puede pedir? Luego en el aeropuerto, vamos, lo que le hacía falta es pedir disculpas al día siguiente. Es que no tiene por qué pedir disculpas, es que lo estaban acosando. Él le estaba diciendo hasta en tres o cuatro ocasiones, por favor, no voy a hacer declaraciones. Tenéis a mis portavoces, a Carmen Balfagón, a Ramón Chipirrá. Es que no sé qué más quieren, la gente. Bueno, él estaba acudiendo a unas obras de arte de Eduardo Navarrete, creo que se llama, un amigo suyo. Dice que lleva poco tiempo en esto, que es joven y tal, y tiene mucho arte. Y bueno, simplemente por comentarlo, ya que estábamos para poner un poco en contexto en qué sitio estaba. Se veía de fondo también que estaban los micrófonos de la sexta con Boris Izaguirre. Y bueno, no sé si ya sería el programa de Manfala y Tardy, que estarían allí en directo. O es que estaría como él, simplemente visitando la obra de arte, Boris Izaguirre. Y bueno, mi gente, estas son las declaraciones. Me gustaría que os suscribierais y que es totalmente gratuito, que le dierais like. Canal secundario, muy importante. Ahí estoy subiendo mucho contenido también de Daniel Sancho y de Gran Hermano Bip, ¿vale? Que en un día ya lo tenemos. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.